En el marco del proyecto Trabajando Juntos para Combatir la RAM, presentamos Hablemos de Antibióticos. Son un bien público. Pero, ¿qué sucede cuando su uso es excesivo e inadecuado? Veamos en la sanidad animal. Las enfermedades infecciosas producen enormes pérdidas en la producción animal. Los veterinarios juegan un rol muy importante en el control y en la sanidad animal de los animales. Y en este tipo de producción, un uso inadecuado de antibióticos no afecta solo a los animales. Estas medicinas pueden propagarse hacia el medio ambiente que nos rodea. En la producción agrícola, es frecuente el uso de estiércol o guano proveniente de la producción animal para fertilizar los cultivos. En ocasiones, también estos desechos son eliminados a los cursos de agua. Cuando este material no ha sido tratado previamente, puede contener residuos y antibióticos que generen resistencia en las bacterias del medio ambiente. Esta resistencia puede ser transmitida a las bacterias que causan enfermedades en las personas y en los animales, provocando serios daños a la salud. Todos estos antibióticos utilizados inadecuadamente en los animales o por las personas que se automedican, llegan al medio ambiente y son reconocidos por las bacterias que nos provocan infecciones. En el caso de una bacteria, antibiótico que no la destruye, la hace más resistente. Y las superbacterias están cada vez más cerca de los seres humanos. En los hospitales, porque ahí se produce el consumo más amplio de antimicrobianos y al mismo tiempo ahí están los pacientes con infecciones de mayor gravedad que necesiten mayor cantidad y diferentes clases de antibióticos. De manera que se van a seleccionar en ese medio estas bacterias multiresistentes que son realmente superbacterias. ¿Tenemos suficientes antibióticos? ¿Existen alternativas para evitar una catástrofe sanitaria? No se pierda la siguiente cápsula informativa. Hablemos de antibióticos.